En la canal un poquito de monro Con miel y abejas pa' que pegue duro Con eso le calculo será suficiente Por si no pega por cuenta Ahí está la pipa pa' que pega fuerte El dealer nos la deja en dos por uno Pues somos los clientes comeros Y es que la neta se arma más chinelar Güem de poner cerramitas verdes Y el cigarro ya está encendido Los vómitos rancó bien en camino Haga la rueda, empecé el viaje Sigo serenito, los ocorros chinitos Me acabo y me gusta andar Me la paso al cien y más Aba que disfruto más Cuando la paso con amigos Siento terreno más entretenido Toda esa dorna más divertida Es que eso yo lo paso aburrido Tocicito pa' quemar Porque no quiero bajar De arriba se emprenderá Aquí navegamos muy serenito Es muy normal tras la cara de grifos Y con la aplicación andamos en ambiente Enforcándonos de la verde Tirando humo pa' prender la mente La boca seca me dejó un gallito No caer más en un trago de whisky Y con mi tía Mary Jane Y con mi tía Mary Jane estamos pendientes No como nada corrientes Y el cigarro ya está encendido El lomito rancó bien en camino Haga la rueda, empecé el viaje Sigo serenito, los ocorros chinitos Porque a mí me gusta andar Me da paso el cien y más Tal vez que disfruto más Cuando la paso con amigos Siento terreno más entretenido Toda esa dorna más divertida No solo la paso aburrido Tocicito pa' quemar Porque no quiero bajar De arriba se emprenderá Tocicito pa' quemar